Bueno, buenas tardes a todos, darles primeramente la bienvenida a esta su casa, al hospital de la Reyes Bajaqueña, el doctor Guillermo González Alejandro. En esta ocasión le agradezco sinceramente y profundamente de todo corazón a la fundación Regalo de Colazón por su presencia, a la señora Rosa González Chávez, quien es la presidenta de la fundación, así mismo nos acompaña la diputada para ser testigos de esta entrega. Sean bienvenidos, sean bienvenidos todos. Están en un hospital pediátrico, un hospital ahorita que con este esfuerzo que hacen suma muchísimo para el hospital para la atención de los pacientes pediátricos. Es material quirúrgico, ahorita precisamente estamos en una situación donde le estamos tomando mucha relevancia a las intervenciones quirúrgicas, hay necesidad ahorita de insumos, de equipamiento y de verdad que esto, esto engrandece la labor que se hace aquí en nuestro hospital. Se les agradece nuevamente de corazón que volteen a ver a nuestros pacientitos sobre todo, que finalmente es el objetivo con el cual estamos acá, es darles la mejor atención. Cada granito de arena suma y suma bastante. Ahorita vemos el listado y realmente son necesidades absolutas para la unidad, nos las va a contribuir directamente ahorita en los procesos que estamos retomando, que son realizar intervenciones que teníamos un tanto rezagadas por las instituciones, entonces de verdad que esto va a ser de gran utilidad. Pues sean bienvenidos a esta subcasa, les agradezco nuevamente y muchísimas gracias. 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 La diputada Concepción Huela Gómez, a quien agradecemos, ella es Presidenta de la Comisión Permanente de Violación y Asuntos Internacionales de la 35ª Legislatura de la Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Sea bienvenida y muchísimas gracias. 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 Gracias, Rosa, por buscar alianzas en Oaxaca y donde nosotros podamos colaborar con los migrantes y hacer equipo para resolver problemas que parecieran pequeños, pero que realmente, como bien lo dice el doctor, pues son para sus guías a los pequeños. Entonces, pues yo la verdad estoy muy contenta, Rosa, gracias por, pues, ahora sí que hacer alianzas con nosotros los diputados y entonces espero que sigamos apoyando, que sigamos trabajando juntas, que nuestros migrantes, pues, ahora sí que sigan apoyando, pues, a nuestros cobaliculares acá en Oaxaca, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las mujeres y a los hombres y no perderlos a los hombres y 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 a los hombres. Y, pues, hacer que estas cosas ayuden a la gente que lo necesita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a todos. Y, bueno, hacemos aquí el acto de entrega de materiales oficiales al cargo de la ciudad de Bola de Regalo de Corazón Foundation. A la ciudadana Rosa López Lánchez, a quien Chávez, perdón, que de manera personal le doy el agradecimiento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a todas y todos. Solamente voy a tomar mis notas para leer una nota, no quiero confundirme. Y hay algo que llamó a mí la atención. El 4 de febrero del 2022, en un reciente, Noticias Guadalajas, decía un cabezado, por cuenta de medicamentos de insumos mueren niños con cáncer en el hospital de la niñez. Y, pues, esta cadena es una cadena humanitaria, todos ustedes que me acompañan aquí. Yo creo que debemos ser la voz de estos pequeños y los ángeles, porque estos pequeños necesitan vivir, ¿no? Y no ser ajenos a las necesidades, si podemos hacer algo. Pero yo agradezco en especial a la Fundación United Across Border Foundation, y mi amiga y compañera líder humano-comunitaria, al igual que yo, nos consideramos lideresas humano-comunitarias, porque siempre hemos trabajado en bien de nuestra comunidad, por ser solidaria con el Estado de Oaxaca, y por hacernos esta donación. Esta donación es la primera, pero vienen dos donaciones igual que esta. La señora Erika Robles, sé que va a ver esta decreda, le hubiera gustado contestar con nosotros, pero ella ya se encuentra trabajando en nuestros proyectos. A la diputada Juani, que nos apoyó para transportar este insumo. No es fácil, es muy tedioso, no es fácil cruzar la frontera con todo este insumo médico. Hay muchas reglas, pero no es imposible. Todo es posible cuando se tiene la voluntad de trabajar en equipo, muchas cosas se pueden solucionar. Entonces, yo quiero decirles que agradezco a ustedes por agradecerme a mí, pero a mí siempre me gusta agradecer los reconocimientos, porque eso es un incentivo para mí, para el equipo, para seguir adelante. Y es importante el reconocimiento, porque nos hace sentir a nosotros que no tenemos un pago por hacer estas labores altruistas, de seguir adelante. Eso es nuestro único pago. Entonces, diputada Cori cumplió su palabra. Aquí está, es parte del equipo, lo que se va a entregar hoy. Espero que siga colaborando con nosotros, porque hay muchas necesidades en nuestro estado. Yo me comprometo a seguir buscando recursos, a seguir buscando fuerzas, pero definitivamente llegamos a un punto que no puedo hacerlo solo. Esto es importante. Y gracias a todos que están aquí, si mi equipo que me acompaña ahora, si mi licenciada Karina Montez, que está aquí en el clínico, José Camaria, que va a estar encargado de todo lo médico. Y Eka también, uno de mis asesores acá en México, porque tenemos asesores también en Estados Unidos. Y bueno, también es todo lo que les quiero decir de parte de la Fundación Regalo del Corazón. También tengo otro cargo, que es la Presidenta del Movimiento Oaxaqueño Migrante, otra línea que traemos. Me acompaña mi amiga y compañera, la licenciada Cristina, una mujer que ha tenido muchos reconocimientos por su labor. Así es de que es importante para hacer, pero juntada con su ayuda hacia nosotros los migrantees. Nosotros somos una organización que no venimos a pedir recursos. No queremos pedir recursos. Nosotros queremos traer y aportar. El día que quiera pedir, yo no estaría haciendo esta labor altruista. Entonces, nosotros queremos traer. Tenga la presente y lleve la voz. Usted, que está en un lugar donde nos pueden escuchar, para que se siga apoyando a estas instituciones tan bonitas, tan necesitadas. A mí me da mucha alegría ver la cara y la reacción de los médicos, que se ponen felices a ver esto. Así es que todo es de corazón, de parte de nosotros. Muchas gracias. Un abrazo para los especialistas. Gracias. Muchas gracias, eh. Gracias. Pues, si no hay alguna otra intervención, damos por clausurado, haciendo la clausura a cargo del Dr. Roberto Zamando Arrón Cruz, siendo las 12.24 de la tarde. Agradecerle a ustedes. Bueno, gracias a ustedes por el acompañamiento. Lo dijo muy, muy, muy sinceramente. Es un tema de voluntades. Yo creo que aquí se demuestra esto. El acompañamiento siempre va a ser necesario. Digo, suma muchísimo ahorita. De verdad, se lo agradecemos de corazón. Son herramientas que necesitamos ahorita para seguir trabajando. Digo, el hospital es una institución muy noble. Hay mucho compromiso por parte del personal. Y sobre todo, ¿no? El objetivo que tenemos para la salud de nuestras niñas y niños oaxaqueños. Pues, enhorabuena. Estamos profesoradas de esta entrega, de esta donación de insumos quirúrgicos. Muchísimas gracias a todos. Procedemos a la firma, doctor. Nada más de la verificación. Sí. En este momento se va a llevar a cabo la vida. Así. Bueno, estamos en el hospital de la niñez oaxaqueña. Aquí una paisana de Santana, California. Viene a entregar equipo médico para los niños, bueno, para los pacientitos de nuestro, bueno, del hospital de la niñez oaxaqueña. Todo esto se ha traído desde California por la Fundación Regalo del Corazón de Rosa López Chávez. También fue de la Secretaría de la Universidad de San Juan de Puerto Rico. Y toda la gente. En la Secretaría de la Universidad de San Juan de Puerto Rico. Fuera de nuestro país. Que es la Secretaría de la Universidad de Puerto Rico. La Secretaría de la Universidad de Puerto Rico. El regalo del corazón como de director de los hospitales de la niñez. Presidenta, para el objetivo de Oaxaca, me parece que este esfuerzo que hacen los migrantes, con esas asociaciones que tienen allá en los Estados Unidos, como bien dices, es para ayudar a sus paisanos. ¿Qué otros programas y proyectos tiene la Fundación A Tu Cargo que está llevando a cabo aquí en Oaxaca? Bueno, ahorita es la primera donación de insumo médico, tenemos dos envíos más de esto, pero yo ya estoy trabajando en todo lo que tenga que ver equipo médico. Nunca me gusta anunciar algo porque pueden pasar cosas y nosotros no somos de promesas, nosotros somos de que sea realidad. Entonces estoy trabajando en todo lo que tiene que ver insumo sanitario, equipo médico como sillas de ruedas. Espero que Oaxaca sea el estado próximo como otros estados ya recibieron su camión lleno de sillas de ruedas. No se los prometo nuevos, pero en Estados Unidos hay cosas que sirven demasiado y se van a la basura. Entonces yo quiero ver la forma de rescatar todas esas cosas buenas en condiciones. Y fuera muy fácil si no fuera una frontera que nos divide, pero tenemos que seguir el protocolo y con la ayuda de autoridades también que ya se han sumado. Yo creo que las cosas se van a facilitar más y cuento con el apoyo de líderes comunitarios en el condado de Orange, de Movimiento Horacón Inmigrante, que vamos a formar esta cadena y eso vamos a dedicarnos ahorita a dar nuestro granito de arena en estos hospitales que tanta necesidad hay. Doctor, sabemos que en el caso particular del hospital de la niñez guajateña, pues hay muchas necesidades que esto digamos es un granito de arena para contribuir con todo lo que necesito. Así es, efectivamente digo, el hospital atraviesa por una situación difícil. Tenemos necesidades muchas de insumos, de equipamiento, ¿no? Esto que deriva de que es el único hospital pediátrico que hay en el estado. Prácticamente todas las referencias, bien institucional y hasta privada, recaen en esta unidad que tiene que ser o es la única resolutiva en el estado. Entonces, dadas las necesidades, dadas el número de pacientes, hay una alta demanda de insumos, de medicamentos, incluso de infraestructura. Pero ahorita digo, con estas aportaciones que nos hacen de esta fundación, de otras y también de nuestras autoridades, digo, nos ayuda bastante para seguir contribuyendo, que es lo que es nuestro objetivo, ¿no? Con la salud de nuestros niños. ¿Hay alguna donación permanente o un lugar de donación permanente para el hospital? Las puertas están abiertas, no digo, se acercan, entonces de forma, como lo dijo bien, de forma voluntaria y se agradece totalmente de corazón las aportaciones que hacen. Diputada Connie Rueda, ¿qué hacen los diputados o qué están haciendo en este momento para poder contribuir de alguna manera a resolver las necesidades del Hospital de la Niñez? Pues necesitamos que nos involucren, que nos inviten, que estemos enterados para también poder participar. Aquí lo que yo comentaba es con Rosita, pues es, estas alianzas que estamos haciendo, pues benefician verdaderamente a los más vulnerables, que son los niños. Y a través de los Zoom que hemos tenido en la Comisión de Migración con nuestros paisanos en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Nueva York, pues hemos logrado esta comunicación y este contacto, pues con gente como Rosa, que está interesada en apoyar no solo su comunidad, sino donde haga falta. Y eso es lo que necesitamos hacer, agarrarnos de la mano, caminar juntas para poder ayudar a quienes, como te digo, más la necesitan. Gracias, muchísimas gracias Connie. Bueno, pues son las autoridades que en este momento están participando en esta entrega, como ya decía, de insumos por parte de la Fundación Regalo del Corazón de California, Estados Unidos. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos del auditorio, que nos acompañan a través del objetivo de Oaxaca. Bueno, pues, si quieren contribuir, me parece que las puertas del Hospital de la Niñez están abiertas, para que de esta manera, pues podamos, ¿por qué no?, apoyar y contribuir a los demás que necesitan. Soy Rocío Aragón, en este reporte especial, para Oaxaca. Bueno, todo eso es lo que trajeron de California para el Hospital de la Niñez a través de esta fundación de nuestra amiga Rosa. Rosa López Chávez. Mire, hay cánulas, hay guantes, hay parche, parches, y bueno, no sé nada de cuestiones médicas, pero aquí están. Parche de seguridad, aquí hice cintas presión, piezas intravenosas. Y todo esto están llegando de Estados Unidos al Hospital de la Niñez Guaraqueña, a través de la Fundación Regalo del Corazón de Rosa López Chávez. Y bueno, nosotros nos pasamos, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.